Buenas, soy Nicolás de Bulonera Protagónica de Servicio Técnico. En este caso vamos a estar presentando la nueva motosierra anillada y vamos a mostrar un poquito cómo es el armado de la misma y un poquito las piezas que trae. En primer lugar vamos a empezar colocando la garra que traba sobre la madera. Aquí viene la garra con dos tornillitos Allen de 5 milímetros. Llave de 5 incluida en el mismo set de herramientas. Una vez cortado esto vamos a seguir con la espada y la cadena. ¡Suscríbete al canal! Una vez que entró, procedemos a poner la tapa. Tensor de cadena, que es con el cual vamos a tensar una vez que tengamos puesta la tapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pansamos y apretamos. Siempre evitando que tenga ese juego la espada, lo que hacemos es tomar la punta y levantarla hacia arriba. Vamos a apretar. Apretamos y ya la máquina está lista para eso. Vamos a apretar. Vamos a apretar.